qué tal buenos días muchachos saludos a todos vamos a trabajar de nuevo nissan altima 2008 2.5 vamos a cambiar el filtro de aire acondicionado o de cabina ya lo tenemos por aquí el filtro aquí lo tenemos es este que ustedes ven aquí y esto es simplemente para que salga más aire por esta parte lo aviente más fuerte el aire no más frío sino más fuerte y además si tú eres alérgico alguna cosa pues aquí está dice que tierra que no polen alérgicas bacterias aromas entonces de todo eso nos protege esta clase de filtro este es de carbón y lo estaremos sacando ok donde mira chécate esto como se mira por ahí la marca 12 dólares tiene el precio donde se encuentra a veces la mayoría de filtros siempre está atrás de la guantera como que tienes que abrir la guantera quitar tornillos y eso o simplemente a veces bajar la guantera que es esta cosa o compartimento podremos decir verdad pero a veces el compartimento le llamamos a esto que tú ves aquí ahora dónde está el filtro cómo lo vamos a sacar para sacarlo y meterlo lo tienes que hacer taco mira lo tienes que juntar y hacerlo taco y meterlo te voy a enseñar dónde está el filtro aquí vamos aquí me estoy recostando y por aquí está la tapadera mira jalas esta tapa hacia arriba y ahí está el filtro ahora para sacarlo se necesita algo de punta lo empujas hacia arriba hacia atrás hacia ti y después lo vas a jalar haciéndolo taco ok entonces yo lo voy a hacer taco un taquito lo sigo jalando de arriba mira aquí lo traigo ya aquí viene aquí viene quiero que veas cómo es que va saliendo ahí está de esta misma manera lo vas a lo vas a meter verdad aquí está mira lo estoy haciendo ahí están ya lo traigo y vámonos para afuera mira cómo lo saqué entonces si lo saco de esa manera este se mira bien pirata este filtro que está aquí miren qué basurero ya quedó por ahí vean está lleno 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 de tierra este filtro pues prácticamente lleva desde el 2007 sin cambiarse lo más seguro entonces vamos a romper este vamos a quitarle el nailo ya le quité el nailo y mira aquí tiene un letrero que dice que va hacia enfrente esto de aquí entonces esto lo vamos a asumir así de esa manera y lo vamos a juntar un poquito más y lo vamos a meter de esta manera así cómo va lo blanco tiene que quedar hacia acá voy a aprender un poco el carro porque lo vamos a aprender super debería de presionar el freno no prende así hasta que hasta hasta que hasta que no puche el freno para que salga todo el aire es más no necesito prenderlo vean ahí está saliendo ya el aire a lo tenemos vamos a ponerle todo lo que da y vean todo el polvo y basura que está saliendo por aquí miren chéquense mira nomás que basurero está saliendo mira nomás ok vamos a terminar de que salga aquí se le va a recomendar al cliente que le vaya a dar una aspirada miren cuánta basura sigue saliendo por aquí ahí está bueno ya salió la mayoría de basura polvo todo eso es mucho mejor que prendió ahorita lo apagamos y listo vamos a meterlo ahora nos vamos a recostar por ahí lo voy a hacer taco y lo voy a ir metiendo lentamente así de igual manera a como lo saque déjame pongo la lámpara pues ya lo estoy empezando a meter trabajos es de que entre la punta de arriba y después lo vamos a ir metiendo lentamente hacia allá miren cómo se va yendo bien bien solito lo voy recorriendo recorriendo pero lo importante es que entre la parte de ahí arriba también aquí ya entró perfecto miren ya se va recorriendo bien pero la parte de arriba todavía no entonces con el mismo ice p con este de punta se lo metes por aquí arriba y lo empujas hacia abajo pues listo muchachos una vez entrando solito se acomoda el filtro mira ahí lo puedo hacer para arriba y para abajo y ahí quedó al 100 vamos a ponerle su tapadera y pues prácticamente hemos hemos cambiado el filtro del aire acondicionado o filtro de cabina para poner la tapadera la metes hacia arriba y después este tiene que hacer un clip hasta que truene este que tú ves aquí que tú en ella está cerrado bueno mucho esperemos o espero que sirva la información eso es para que tú tú tu aire sabiente ahora sí pues que lo habiente más fuerte verdad aquí no más lo voy a vamos a aprender y la otra vez el el switch porque el carro no lo podemos prender porque pues obviamente ahí viene bien ahí viene el aire viene escuché nada más mira ahora si hasta la greña le va a ir volando aquí al cliente abuelita soy tu nieto que si no irá hasta aquí se siente el aire a ver irá está hasta aquí 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 hasta aquí mira hasta aquí todavía en esta dirección se siente el aire macizo que claro vean cómo ya se empezaron a volar ahí solos los estos los crucificos entonces muchachos saludos de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo puros ya puras chambitas facilitas que me están saliendo su cambiecito de aceite bujía sirven todo aquí pero ya ya terminé así que pare de sufrir del 2007 al 2012 mismo procedimiento para cambiar filtro de aire acondicionado o cabin filter seguimos cambiando